Suename el tambor, pa' que te recuerde de la Habana y el campo La libertad que bien te sabe, cuando volverás solo Dios sabe Mami, que hola, oh nana, estás acompañada o andas sola Oh nana, pero que fácil me descontrola Oh nana, tú me quemas, vuelves y me enrolas Camila, Rey, Mojala, de un pájaro, son las dos a la hora Oh nana, oh nana Oh nana, half of my heart is in Havana Oh nana, he took me back to East Atlanta Oh nana All of my heart is in Havana Oh nana, my heart is in Havana Oh nana, oh nana Don't forget the whole world Let me feel the whole world Música Oh, Dios.